Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo. En esta ocasión os traigo el sorteo del mes, que será... realmente serán de dos meses, ¿vale? Será de julio y de agosto, dado que estamos a día 17 y me he retrasado más de la cuenta en anunciar el sorteo de este mes y tal. Y aparte de que hay una gran cantidad de juegos, pues vamos a hacer el sorteo para los meses de julio y de agosto, ¿vale? Para que tengáis más oportunidades para participar. En esta ocasión, dado que se sortean muchos juegos, que ahora os comentaré, vamos a ampliar el plazo, ¿vale? Lo vamos a dejar hasta finales de agosto. A partir de hoy, en cuanto se publique este vídeo, podéis participar, tanto por YouTube como por Twitch, hasta a finales de agosto. Digamos que, no lo sé, 26 de agosto, por ejemplo, os va bien a todos la fecha. Pero bueno, aproximadamente será para final de mes de agosto. Nada, el sistema es exactamente igual que los dos sorteos anteriores, solo que en este, dado que es más tiempo, tenéis más probabilidades de ganar puntos y tenéis papeletas extras. Nada, el sistema es, podéis poner en YouTube, podéis poner el ID, o sea, en YouTube solamente tenéis una participación. Que será, poniendo en la caja de comentarios de este vídeo que publicaré, vuestro ID de Steam, o alguna forma de contacto con vosotros, que yo pueda pasar la clave de los juegos que os hayan tocado. Y por Twitch, como bien tenéis aquí, por Twitch, con el sistema de la tienda de Purugalletas, ¿vale? Con las Purugalletas, son puntos que vais ganando viendo mi streaming. Ganáis 10 Purugalletas cada 10 minutos. Y participáis aquí, en el sorteo de mes, adquirís las Purugalletas y podéis comprar, esto tengo que cambiarlo, ¿vale? Pero podéis comprar un máximo de 7 Purugalletas en esta ocasión. O sea, 7 vales de sorteos de juegos, 7, ¿de acuerdo? Mientras que en YouTube solamente podéis participar una vez con vuestro comentario en el vídeo, ¿vale? Deciros que tenéis que estar suscritos al canal de YouTube y ser seguidores del canal de Twitch, ¿vale? Simplemente os aparecerá aquí en mi canal como un corazoncito, le dais y ya está. ¿Cómo podéis ganar las Purugalletas? Pues las Purugalletas se ganan viendo mi streaming. Ya os digo, con 10 minutos que veis mi streaming, ganáis 10 Purugalletas. Bien, usando el comando ruleta, que podéis apostar y ganar más Purugalletas. Si os suscribís tenéis un plus, si os hosteáis también tenéis un plus y así. Si dais follow, o sea, es decir, si seguís a mi canal, si os suscribís tenéis un plus y recibís por dos veces las Purugalletas. Nada, entonces el sorteo de este mes, pues son varios, varios juegos. El primero que voy a sortear es la expansión de Hearts of Thrones de Guild Wars 2, que es un juego que está bastante presente en mi canal de Twitch. En YouTube no tanto, pero en Twitch sí. Se sortea la primera expansión del juego. Se sortea también la segunda expansión del juego, Path of Fire, de Guild Wars 2. Se sortearán también 2000 gemas del Guild Wars 2, que la verdad es que los premios de este año van tan bien, tan bien. De este mes, digo, de este mes está bastante bien. A continuación también se sorteará el Hollow Knight, que tanto el Puff como el Hollow Knight son dos juegos que ya se sortearon en otros, en otro, el mes pasado. Pero a las personas a las que le tocaron el juego, pues no estaban interesadas o no jugaban o no querían. Entonces se resortea Hollow Knight, se resortea Guild Wars 2, Path of Fire. Se resortea también Stardew Valley, que la persona que ganó Stardew Valley en el sorteo de mayo tampoco lo quería. Sorteamos también el Dark Souls remasterizado, que es un juegazo, la verdad, y ahora con el remaster todavía más. Y también, y por último, se sortea la Assassin's Creed Syndicate. He de deciros que todavía no sé si con el pase de temporada, con el que os mete la DLC de Jack el Destripador y Atuendos Extras y demás, puesto que en Instagaming ahora mismo no está disponible ese pack, ¿vale? Entonces, en un principio se sortea Assassin's Creed normal, la edición deluxe, por decirlo de alguna forma. Y ya veremos si de aquí a que termine el sorteo puedo conseguir la DLC y se sorteará también. Bien, y nada, recordaros por último, para finalizar este vídeo, que tenéis el Discord a vuestra disposición, ¿vale? Estamos bastantes personas, yo os digo que estamos unos cuantos. Quedamos por aquí, hablamos, yo anuncio por aquí los directos, la gente pone noticias de juegos, de vídeos que salen así interesantes. Hablamos de Dragon Age, de Final Fantasy, de Guild Wars 2, hablamos de todo un poco. O sea que es una herramienta que tenéis disponible para que podáis participar, no tenéis que cumplir ningún requisito, simplemente queréis entrar y apareceréis aquí. Y ya está, y eso es todo. Y nada, deciros eso que estos días, a partir del miércoles me voy unos días, me voy casi una semana, entonces no voy a estar muy presente en el canal. Pero bueno, esta noche haremos un directo para despedirme de vosotros. Os dejaré algunos vídeos subidos, ¿vale? Os dejaré el final de Life is Strange y el comienzo de Life is Strange Before the Storm. Y nada, eso, que por eso amplío el plazo del sorteo más que nada, porque como voy a hacer los sentidos unos días, pues eso. Pues nada, muchísimas suerte a todos, espero que os guste el sorteo que os traigo estos meses. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.